Momento clave, vamos a cruzar la frontera Están haciendo afuera 12 grados bajo cero No tengo dinero, no tengo conexión a internet Gente rara merodeando Como esta mujer que viene ahí atrás Sean todos bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Son las 12 de la noche y estoy en la estación de trenes de Harpy Vamos a comenzar un viaje épico Tratando de cruzar la frontera chino-rusa Por lo que creo no va a ser del todo sencillo Ya van a empezar a aparecer problemas Espero equivocarme Pero de todas maneras lo van a saber Viendo este capítulo de un topo por el mundo Estoy yendo a una ciudad que se llama Mutanxiang Que está no tan lejos de Harpy Pero tomé un tren que tarda 7 horas No sé por qué tanto Porque no tiene muchas paradas Tan solo una en el medio Y aproveché y me saqué el coche cama Así puedo ir durmiendo tranquilo Y me ahorro la noche de hotel, obviamente Ay, qué cara de dormido que tengo Me dormí todo el viaje No saben lo cómodo que se duerme acá Y eso que es la cama más barata Vamos a llegar ahora a Mutanxiang Y ahí viene el momento crítico Porque es buscar el supuesto micro Que en teoría me tendría que cruzar a Rusia La dirección de esta supuesta estación de micro La saqué de una página que se llama Rom tu río Que si vos le pones a dónde querés ir Medio que te ayuda a llegar Y esa es la única data que tengo Esperemos que funcione Estamos muy cerca de la frontera No solo con Rusia Sino también con Norcorea Entonces miren los carteles de las calles Están escritos Obviamente en chino En fonética En ruso Y también en coreano Este es el lugar donde La página esta me indicó ir Para tomar el colectivo Nada tiene que ver con una estación de ómnibus Ahí enfrente hay un lugar que dice Viajes Internacionales Por ahí dice a eso Vamos a probar No hay micrófono Desde acá Hasta Rusia Vamos a ver Si me voy hasta otra estación Que se llama Suifonjot Que ahí está muy cerquita la frontera Y probablemente pueda cruzar Pero antes vamos a hacer una escala Tomándonos un cafecito Me llama la atención La cantidad de cosas de pastelería Que tienen en esta ciudad En una cuadra encontré como 10 panaderías No sé si es porque están cerca de Rusia Porque el resto de China La panadería no es algo que predomina Le tengo fe a esta nueva ciudad Yo creo que ahí tiene que haber algo para cruzar Porque está pegada a la frontera con Rusia No puede no haber transporte que te lleve Que te cruce Está ahí Si no lo hay sería de terror Y me vuelvo como un fracasado a Pekín Bueno al menos el tren está pulenta Es solamente una hora de viaje Me acabo de encontrar con una familia de rusos en el tren Que no hablaban ni inglés Ni chino Y menos que menos español Pero con mi ultra básico nivel de ruso Les pregunté si podía ir desde Suifonjot Hasta Vladivostok Y me dijeron que hay un colectivo Aparentemente me dijeron eso Espero que sea Y por lo que me hicieron entender Medio por señas Medio por un lenguaje Inentendible Que están la estación de buses O la supuesta estación de buses Y la estación de trenes Una al lado de la otra Igual a veces me pregunto Por qué carajo no me voy Dos semanas a Mar del Plata Me tiro ahí A descansar Embarese Pero no Estoy acá cagándome de frío Enquilombado No entendiendo nada Y ni siquiera sabiendo Donde voy a dormir Esta noche Pero bueno El alma aventurero Puede mucho más China y Rusia Tienen una frontera De 4200 kilómetros Es la sexta línea fronteriza Más grande del mundo Y causó muchísimo Quilombo diplomático Entre los dos países En el año 69 Incluso llegaron a tener Un conflicto bélico Por unas islas Que se encuentran En el medio del río Amur Que es el que separa A Rusia y a China En esta zona Recién en el año 91 Lograron una especie De acuerdo de paz Que se terminó De sellar Completamente En el 2004 Y ahora Rusia y China Están recontra Amigos Así que en ese aspecto No creo que sea Una frontera Complicada Pero Si va a ser Bastante difícil Que el guardia fronterizo Sepa que Los argentinos No precisamos visa Para entrar a Rusia Para lo loco de China Es que te vas A un pueblo De frontera En el medio de la nada Recontra Alejado De cualquier centro urbano Y tenés Un tren De alta velocidad Que te lleva hasta allá Eso es Claramente Ser un país Desarrollado Estamos viendo Que tremenda ciudad La de Swift and Herd Pensé que iba a ser Un pueblo nomás Y Altos edificios Tiene Miren Mi misión Es encontrar A los rusos Que venían en el tren A ver si los puedo Seguir Porque supongo Que ellos van para allá Pero no los encuentro Por lo poco que entiendo Al leer las letras rusas Me da la sensación Que ahí dice Autobuses Bueno Estamos cerca Ya las caras chinas Van desapareciendo Estando en la propia China Son todos rusos Por simple apariencia Soy uno más del montón Me está pidiendo El de seguridad Que lo filmen Los policías chinos En vez de decirte No filmes Quieren que lo filmes A ellos Y acá Finalmente dice Pasajes internacionales Ay la sensación De alivio Que da Cuando las cosas Empiezan a salir bien Igual Todavía no compré El pasaje Todavía no crucé La frontera Nada Pero ya es como Que respirás ¿Qué pasa? 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 Yo voy a ir a un hotel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay un hotel No hay un hotel No hay un hotel ¿Tienes un teléfono? No hay un teléfono ¿Tienes un teléfono? No hay un teléfono ¿En Hong Kong? No hay un teléfono No hay un teléfono No hay un teléfono Puta madre No aceptan El pavo con WeChat Y no tengo efectivo Tengo que ir a un cajero A sacar Que odisea Una señora de un kiosco Aceptó Muy amablemente A que le mande dinero Por WeChat Y ella me de El efectivo Así que Ya tenemos para comprar el pasaje Ya tengo el pasaje Para cruzar a Rusia Vamos a una ciudad llamada Usurich Y de ahí veremos Cómo sigo Mi idea original Es la de ir a Virotvillán O Si no A Vladivostok Y de ahí Tomarme un tren A Virotvillán ¿Por qué quiero ir a esa ciudad? Lo verán obviamente En el próximo capítulo Ahora sí Arriba del micro Momento clave Vamos a cruzar la frontera Ahí no saben la odisea que fue salir de China Venía todo tranquilo yo pensando que no iba a haber ningún tipo de problema como todas las veces que salí Pero cuando estaba en la migración Ya le había dado el pasaporte a la persona que iba a poner el sello Y me había faltado llenar el papelito de salida Le pregunto a ver si tiene una lapicera Y me dice no anda allá al costado que hay una Bueno Voy al costado Tranquilo estoy llenando el papel Se me acerca un milico al lado y me agarra el pasaporte Y me dice ¿A qué vas a Rusia? A pasear le digo ¿A qué voy a ir? Me llegó a un costado Me entró a hacer 10 millones de preguntas Empezó a revisarme todo el pasaporte Preguntándome país por país al que fui Me preguntó ¿Por qué fui a Egipto? ¿Por qué fui a Galápago? ¿Por qué fui tantas veces a Brasil? ¿Por qué tenía la visa de Estados Unidos? ¿Por qué fui a Uzbekistán? Bueno Todos los viajes que ustedes ven en un topo por el mundo El tipo medio que me lo fue preguntando de acuerdo a los sellos del pasaporte Y yo empecé obviamente a transpirar la gota gorda Me preguntan qué estoy haciendo en China Les dije que estoy estudiando una maestría que se yo Y me pidieron el carné de estudiante Que agradezcan que lo traje Que en realidad lo traje para aprovechar de los descuentos en los museos y todos los lugares donde voy Porque si no no lo traía Cuestión que me piden llamar a un docente de la universidad Para comprobar de que era estudiante Así que dije ya fue Les doy el número de mi supervisora La persona que me hace el tutorial de la tesis Les doy el número Les doy el número La llaman Estuvo hablando como 15 minutos Yo mientras ahí Totalmente incomunicado Porque estaba hablando el tipo desde mi celular Re contra nervioso Y dije chau la termino en cana La termino deportado O bueno Lo menos peor Volviendo a Beijing Tengo que terminar de hablar el tipo con mi supervisora Y ahí me aprobaron finalmente la salida de China Y lo peor de todo es que estuve una hora literal Y la gente del micro cuando subí una cara de orto tenían Porque por culpa mía tuvieron que esperar una hora ahí en la frontera china Ahora estamos yendo a cruzar la parte rusa Vamos a ver si me dejan entrar, todavía no lo sabemos La concha de mi madre Estamos en el micro hace dos horas acá parado y no nos movemos más No sé qué carajo están esperando Hay un soldado que nos tiene que dar la orden de pasar Y no la da Esto es tierra de nadie No estoy ni en China ni en Rusia Es una zona liberada Como el once Estoy oficialmente en Rusia La verdad que el cruce fue mucho más sencillo de lo que esperaba en esta parte Yo pensaba que China iba a ser lo fácil así nomás salimos Y fue lo complicado de terror la sufrí En Rusia por el tema de que no necesitamos visa Y que hasta que lo averigüen y lo que sea iba a tardar mucho más Pero la verdad que cero, nada Ahora, bien Subieron dos veces a revisar en el micro Los militares Pasaron Miraron todos los pasaportes Al único que el tipo dijo algo fue Cuando agarró el mío dijo Ah, Argentina Bajó Volvió otro militar Empezó a mirar los pasaportes Y el único que agarró para revisar y le pasó Un paneo por todas las hojas Fue el mío Pero después cuando llegué a la oficina de migración misma Después de estar como dos horas parados en el medio de la nada La chica que me atendió, la verdad 10 puntos ¿Qué nos queda ahora? Llegar a la estación de tren de Urucic Y luego vamos a ver si encontramos algún pasaje para ir O a Vladivostok o a Virovichang Veremos cómo nos acompaña la suerte Acabo de llegar a Urucic La estación era de terror Y por suerte cuando fui al baño me encontré con un chino que viajó conmigo en el micro Le pregunté cómo llegar a la estación de trenes Me dijo que no sabía No había nada cerca Ninguna indicación Y tampoco tengo dinero ruso Así que estoy en el horno Como siempre les digo Nunca viajen como lo hago yo Porque es arriesgarse mal Están haciendo afuera 12 grados bajo cero No tengo dinero, no tengo conexión a internet Pero por suerte este amigo acá Me está compartiendo el taxi para llevarme a la estación de tren Y ahí ver si puedo sacarme un pasaje para Virovichang Con la tarjeta de crédito Si es que la aceptan O si puedo cambiar dinero Veremos qué pasa Ya estoy en la estación de trenes Me da bastante cagazo Gente rara merodeando Como esta mujer que viene ahí atrás Y lo bueno de todo es que El chino que subió conmigo al taxi Me pagó el viaje hasta acá Y no aceptó a que le dé Yuanes, moneda china, nada Muy buena onda Esa actitud y generosidad Siempre la tienen los chinos Japón y ruso, no en inglés No Yo quiero comprar el ticket Virovichang Virovichang Sí Virovichang Virovichang El número uno Virovichang Lo vio Virovichang Uno Viro ¿Y esto? Virovichang 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 Valevichang Bien, mi nivel de ruso no estuvo nada mal, como ahora me quiero decir algo al menos me defendí para comprar un pasaje y no teniendo rublo gracias a la tarjeta del credit cop que me la aceptaron acá porque si no sonaba y otra cosa que me olvide de traer son los adaptadores porque acá los enchufes en rusia son diferentes y hasta ahora no puedo conseguir ni a gancho así que en cualquier momento me quedo sin ningún dispositivo no está nada mal el camarote a comparación con el que tomé en china que éramos seis en uno acá somos aparentemente cuatro tiene una tele bodega un espejo perchas para la ropa más esta mesita acá que es una oficina es un lujo total más no se puede pedir dame los siete días de vladivostok a moscú y sabes como me los banco a full miren el detalle que te dan las pantuflitas para los pies y no sólo las pantuflitas te dan una de estas toallas refrescantes un cepillo de diente con dentífrico y un calzador más que un camarote parece la habitación de un hotel y bueno si la cena está incluida ahora es un agua una barrita de cereal y los cubiertos estamos acá con mi compañero de camarote hello ingeniero naval que viene de canchapka estoy mostrando alcal ruso sobre argentinos juniors acaban de traerme la comida vegetariana quieren descubrir conmigo que tiene arroz hongos vegetales una delicia y un pan me olvidaba ahora sí a punto de irme a dormir en la cama de arriba a descansar de este día ajetreado y nos vemos mañana para ver cómo finalmente llegó a virovi chan buenas un día pero qué bien que se duermen estos camarotes es una cama de verdad espectacular amaneces repower este tren es impresionante acá están todas las estaciones que hace desde vladivostok sale todos los días y hace 1 2 3 4 5 6 7 días hasta llegar a montcú yo creo que algún día me lo voy a tomar entero pero no de un solo saque porque si no no tiene gracia la cuestión es ir parando en varias ciudades ir conociendo y después tomarse el tren al próximo día es que si lo vas tomando y hacer distancias que duran 8 o 10 horas más o menos puedes ir durmiendo y usas como una especie de hotel está acá es una categoría más baja hablo bajito porque hay gente durmiendo no tienen el camarote privado es otra cosa después hay otra clase que es más alta todavía de la que estoy pero a esa no tengo acceso por la próxima viajamos ahí y les muestro viajan con un gato mirá qué lindo y algo que obviamente no puede faltar que les muestre es el salón comedor alta carta re variada tienen para el desayuno el hecho de que el menú está en inglés ya es un golazo acaba de llegar este revuelto de papas con hongos para el desayuno grifni kartoshka se dice en russo recién me vino a buscar el guarda el comedor para decirme que en media hora estamos llegando a virovichan y que vaya preparando las cosas media hora es una banda porque imagínense el tren de escalada a constitución tarda 15 minutos y no es que te subís y decís bueno ya llego y acá falta media hora o sea tenemos el doble de tiempo ya te están apurando dale viejo estoy listo me vine con las chinelitas que me dieron pero el tema es que cuando estás en el medio de los dos vagones no hay calefacción y te cagás de frío y encima para cruzar esa embija es tremendo y después de 35 horas de viaje desde harpin china acabo de llegar a la capital del oblast autónomo hebreo de la ex unión soviética hoy federación rusa les voy a mostrar esta ciudad alucinante en el próximo capítulo de un topo por el mundo y ahora me despido con este caluroso clima de 19 grados bajo cero hasta la próxima y